Miércoles de socavones, mentiras y sufrimiento Esto ya no es divertido, es triste Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Alerta que se hunde Un edificio del puerto Santa Ana causa preocupación luego de que el aumento en la marea provocara filtraciones y la posibilidad de un socavón Volvimos a la normalidad Como en su cualquier día normal antes del estado de excepción, se reportó una balacera a las afueras de las oficinas de Sener en la Garzota, norte de Guayaquil ¿Y Dani llama sufridores a sus propios empleados? A Roy Gilchrist no le gustó que digan que se han perdido 80.000 empleos, ya que según él se han creado 50.000 Pero la data de los 80.000 nuevos desempleados vino de su propio ministerio Ay no, que tragedia Ay, ay Guayaquil Mi perlito del pacífico Siempre caliente, nunca tranquila Y llena de personajes Lámpara, delincuencia Y mucho, mucho distraído No se dan cuenta, está totalmente distraído Ustedes pueden ver Pero las distracciones pueden ser estructurales Sobre todo cuando construyes todo un conjunto de edificios sobrepreciados Y gentrificas uno de los barrios tradicionales de la ciudad Que al mismo tiempo tiene una marcada pobreza Así es, hablamos de Puerto Santana Hoy se encendieron las alarmas cuando se reportó filtración de agua En el garaje de uno de sus edificios Con una posibilidad de un socavón Esto hizo que personal de gestión y riesgos Y la propia alcaldía se pronunciaran Primero evacuando al edificio Y después con un comunicado en el que anuncian posibles daños estructurales En la edificación y la evacuación total del edificio Bueno, nunca está mal un recordatorio de que esta ciudad crece desordenadamente Y que siempre la naturaleza es capaz de que tu edificación de millones de dólares Pase a cero instantáneamente Hasta el cierre de esta edición No hay información sobre lo que pasará con el edificio o sus habitantes ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero si de cosas bien noticiosas y guayaquileñas hablamos Nada como una cotidiana balacera El día de hoy se reportó una de estas en plena garzota Para ser más exactos en las inmediaciones de Senel Según informes preliminares Se trató de un intento de robo a un vehículo blindado Lo que desencadenó un intercambio de disparos en la zona El hecho habría dejado un fallecido Y sí, parece que hemos vuelto a la normalidad Y tan a la normalidad Que volvemos a un presidente que se contradice A ti te digo, Guillermo Lazo Todo comenzó la semana pasada Cuando el gobierno comenzó a dar buenas noticias Noticias como esta Desde que fue aprobada la ley Ya vamos a 50 mil empleos nuevos generados En jóvenes Eso de ahí demuestra Que la empresa privada También está aceptando O está colaborando Con el mismo Estado Y con la sociedad Para generar mayor progreso Y que también tengan beneficios económicos En el ejercicio de esto Creo que Vamos primero Véjame saliendo del problema Pero que en menos de De tres meses Hayamos Hayamos logrado 50 mil plazas de trabajo Creo que es algo sumamente importante Bueno, eso son grandes noticias ¿Verdad? Eso es algo objetivamente bueno Seguro podemos buscar la data oficial En el Ministerio del Trabajo O en el INEC Para confirmar esa cifra exacta Ah, ya, ya No muchachos, tranquilos Lo que pasa es que Para crear 50 mil empleos Hay que quitarles empleo A los que ya tienen Así funciona ¿Verdad? Que garantice sus derechos Y se sumen a los 63 mil jóvenes A nivel nacional Que hoy ya cuentan con un empleo digno Por más que sufran los sufridores Esa es la cifra real Queremos generar más trabajo Entonces se paga poco Se pone todo más caro Y el pobre entonces Tiene que buscarse dos o tres trabajos Para mantenerse ¿No es cierto? Y así entonces Generamos mucho más trabajo ¿No es maravilloso? Ustedes ayuden A que nuestro trabajo Sea bien valorado Dándonos like Comentando Y sobre todo Viéndonos allá en el rojo Y siempre hablen con sus amigos Conversar es el secreto De una buena amistad Si no Pregúntenle a él Me gusta Me gusta Dámelo Por favor Por favor Muy bien Voy a hablar En inglés Un gran abrazo Y nos vemos mañana Chau Chau Chau